El último cuarto Un triple arriba para Olímpico Que estuvo al frente prácticamente en todo el desarrollo Máxima de 13 recordamos 33-20 González, camino abierto Balcada Vale el doble Hay falta Y después en el saludo Te digo el choque con Romano Fue peor que cualquiera en el partido Que volcadón Y tercera a Williams Enorme Ahí está, supera la primera línea Impresionante La jugada del partido No sé si no es del año Impresionante Realmente, para remarcarla La delusión Cambio de dirección para romper frente a Cosolito Y después volcar la bola Ante la llegada de Buchler Y después está el choque con Romano Impresionante el choque Es que Romano te digo algo Es un roble Por no decir un secuoya Gracias por ver el video Y después está el choque con Romano Y después está el choque con Romano Gracias.